¡Vamos! ¡Ayúdame! Bien. Arriba. Bien. Bien. ¿Qué le dijiste a Dina? Que esperamos encontrar a Tommy en el acuario. No le dije que sabías si eso es lo que... No es eso. ¿El acuario es una base de lobos? No lo creo. Nora dijo que avisa a esconde ahí. ¿Lograste que te dijera por qué lo hicieron? Sí. Joel tuvo una discusión con algunos luciérnagas. Antiguos luciérnagas. ¿Qué tipo de discusión? Era un contrabandista. Y no estaban de acuerdo con algunos artículos. Pelearon y algunos murieron. Querían vengarse. Maldición. ¿Y eso cambia algo para ti? No. Necesito aclarar algo. Cuando encontremos a Tommy, ¿vas a volver a casa? Sí. ¿Vas a dejar a algunos de esos idiotas con vida? Dina tiene que estar en Jackson. Muy bien. Bien. Mierda. Bloqueado. ¿Podremos acortar por el centro de convenciones? Intentemos. Veo una luz por aquí. ¿Atescada? Sí. ¿Te preocupa que vayan a Jackson tras nosotros? ¿A qué te refieres? Pues nos estamos encargando de muchos de ellos en su ciudad. Es por lo que hicieron. ¿Acaso no fueron Abby y sus amigos a Jackson por algo que hizo Joel? Este lugar no es como Jackson. Joel y Tommy ayudaron a Abby cuando la atacaron. Ellos intentan matar a todos. O sea, ¿te dispararon al verte o no? Sí. Lo hicieron. ¿Cuánto tiempo lleva Dina enferma? Solo un par de días. Cuando llegamos, acabó con un montón de lobos. Te habría sorprendido. Seguro. Mejor no cruzarse con ella. Letra!」 wrath. Te serviría sobre T意zes de al vete. Te serviría sobre el aguento. Te events. Calma que tengamos unas betas. Y ya está. Oye, ¿me ayudas? Por aquí. Tengo que preguntar. ¿Por qué no me habló del embarazo? Escucha, seguro que te lo contará cuando... Hoy mismo, se están llamando a todas las unidades. ¿De quién no escuchaste? Gran gente. Nos aseguramos de que la zona está limpia. Vamos a las otras unidades y atacamos a los dos parques. Pero la última vez. No será como la última vez. Estoy nerviosa. Todo lo que estamos. Este día es un poco a la cuarta. Nunca se hagan a tiros del agua. Oye, ¿qué es creer? Buenas, ¿no es? No actúes como si hubiera. Piensa en lo que pasará, si no logramos. Niño. No. 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 ¡Intrusa! ¡Hay que detenerlos! ¡Llávanos! ¡Bien! ¡Incierto con otro ángulo! ¡Recibido! ¡Cielos! ¡Bien! 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 ¿Qué hay con todos estos afiches? ¡Bien! Son un montón de cómics. Esperad. ¿Qué sucedió aquí? ¿Una reunión de gente a la que le gustaban estas cosas? Básicamente como tú. Nacimos en la época equivocada. ¡Bien! 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 ¿Qué estabas diciendo? Antes, sobre Dina. Tú dijiste que ella me dirá cuándo. Una vez que hayamos terminado aquí. Supongo que en algún momento será complicado contarlo. ¿Sabes si lo conservará? No sé. 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 Mira ese desastre. El acuario. Está junto a la rueda gigante. Ojalá que Tony lo sepa también. Diablos, tendremos que nadar. Bien, ¿y ahora? En eso estoy. Intentados. Por aquí. Bien, después de ti.